Tamara Gorro afronta este martes su último día con 35 años y así lo ha recordado en sus redes sociales. La influencer anunció hace unos días que su próximo cumpleaños lo iba a celebrar por todo lo alto y día a día nos ha ido dejando pistas. En la última podemos ver a Tamara preparando un baile para lo que parece ser el gran día. La presentadora deja atrás un año duro tras su separación con Ezequiel Garay y la pérdida de un ser querido. Sin embargo ha decidido apostar por los buenos momentos y celebrar todo lo bueno que le pase. No sabemos todavía cuándo será la fecha de celebración del cumpleaños pero de lo que sí estamos seguros es de que mañana disfrutará junto a su familia de un día muy especial.